¿Qué es lo que se llama Norma Peñalosa? Me llamo Norma Peñalosa y hago plantines de aromáticas, plantines de ornamentales y sobre todo cactus. El cactus es lo que más me gusta a mí, pero las aromáticas también, porque son muy útiles. La agroecología, porque sobre todo que no lleva químicos y a mí me hace mal toda la verdura que compro, entonces la de la casa es mucho mejor. Hago también verdura y tengo algo de frutales en la casa, que es lo que uno va haciendo diariamente. ¡Gracias!